Nos vamos ahora hasta el Canal Isuto. En la zona han aparecido varios baches estos últimos días y José Elio Alba tiene el detalle en vivo. Adelante. Es que la lluvia de la anterior semana continúa mostrando cuáles son las repercusiones o en este caso los daños que ha dejado en diferentes intersecciones de la ciudad. En este caso estamos en la avenida del Canal Isuto, casi segundo anillo, para mostrar este hundimiento de los Zetas. En estas condiciones ha quedado parte del carril izquierdo de esta avenida principal, próximo a un colegio, además de otro tipo de centros de abastecimiento. La los Zetas se ha hundido prácticamente producto del deslizamiento de la humedad de la parte interior. La tierra continúa cediendo y la preocupación de los vecinos radica en que si vuelve la magnitud, otra lluvia como la tuvimos la anterior semana, puede generar que este buquete, este hundimiento pueda crecer todavía. Han colocado alguna especie de señalización para evitar accidentes, obviamente los vehículos conforme pasa la mañana van a incrementar todavía su número sobre la circulación cerrando ya esta semana. Y han colocado esas los Zetas, han colocado parte también algunos protectores con las cintas que dice precaución, que dice peligro, esto para evitar accidentes. También esta zona donde es la parte de la acera donde circulan las personas ha quedado en estas condiciones. El pavimento ha quedado hundido, por lo que piden los vecinos de la zona puedan realizar la reparación respectiva para evitar no solo accidentes de tránsito, sino que personas puedan caer en este hundimiento. Es la información que tenemos en este punto, donde los vecinos continúan esperando todavía la reparación del mismo. No solo en este lugar se han presentado problemas con el tema del hundimiento a unos cuantos metros más, también de la misma manera en el tercer anillo del Canal Isuto otro buquete se ha presentado. Y es la situación que tenemos a días nada más del retorno del transporte público a Santa Cruz. Este es la situación que tenemos en el segundo anillo y Canal Isuto.